El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que para antes de que concluya su sexenio, quedarán listas las concesiones de los derechos de vía para los trenes de pasajeros, entre los que está Querétaro. Lo anterior lo manifestó al ser cuestionado sobre el proyecto del Tren México-Querétaro, el cual dijo será responsabilidad del próximo gobierno federal ejecutarlo. Manifestó que entre las propuestas más fuertes para este proyecto es hacer uso de las mismas vías de carga, modernizarlas y electrificarlas, para lo cual adelantó ya hay empresas interesadas que tienen concesión de tren de carga y quienes han visto la posibilidad de invertir en el tren de pasajeros. Pero no había ese propósito. Ahora sí, vamos a buscar que queden los convenios, las concesiones para los trenes de pasajeros. Por el momento, el mandatario federal señaló que se continuará con el mantenimiento de carreteras para que estén en buen estado, entre ellas la carretera México-Querétaro. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.